Hola, nosotros somos FESWY, somos un proyecto de Guadalajara. Y bueno, ¿qué significa FESWY? Es un nombre que nos inventamos, solo contiene nuestras iniciales, que es la F de Fernando, la S de Sofía, la Y de Yoliwani, con la W que es el logo de la banda, y es la idea romántica de expresar que somos nosotros tres haciendo música. Un bosque de serena densidad es suyo, el tiempo los rodea, nos inquietan con la luz. El concepto de Alas y Garras, que es nuestro primer disco, tiene ese título, son contrastes. El lado alas es el lado sublime, el lado etéreo es el lado libre, bonito, dulce. Y el lado garras es esta dualidad que todos tenemos, es nuestra sombra, nuestro lado oscuro. Y el lado y el lado y el himno. ¿A qué suena Fesuay? Es música que puede tener tintes de rock, de pop, de géneros como el indie, como el alternativo, tiene también sugerencias de hip hop, música oscura. Al principio nos costaba trabajo catalogarlo, hasta que de repente un día llegó una reportera en California y nos catalogó como un crío bilingüe de pop hipnótico experimental. Con Fesuay quisimos volver a lo básico, empezar a hacer música a partir de guitarra, batería y voz. Implementamos algunos instrumentos como el Teremin, algunos pads electrónicos como causulators, iPads. Usamos algo de programación electrónica muy minimalista, ruiditos por ahí, algunas atmósferas. Y bueno, realmente todas las armonías y los bajos están hechos con sintetizadores, con melotrones o con mi voz sampleada y efectada. Así que solamente somos nosotros tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, con este primer disco de A las Cigarras estamos muy contentos porque hemos tenido una respuesta super chida de la gente. Y hemos sido invitados a festivales como No Chestley, el 212, el Rock por la Vida, coordenada. Y también hemos sido invitados a abrir conciertos como el de Blonde Redhead aquí en el de Rodiana. Reencontrarse, pedirle al cielo que no nos alcance, elevarnos a caer en trance, espero una vida llena de lo que hay en ti. Incluso todo lo que ves en mí, es todo lo que tengo aquí. No tengo más que ofrecerte. Hemos estado principalmente en el centro del país, aquí en México. Hemos ido ya dos veces a California, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, el norte de México, bueno Tijuana. Hemos alternado con bandas como Lila Down, The Hypes, Zoé, Bumbury. Y a pesar de que íbamos trabajando juntos más de 10 años, este proyecto, FESWY, tiene apenas un año y medio que salió a la luz. Entonces creo que han sucedido muchas cosas en este poco tiempo. La revista Indie Rocks nos catalogó como uno de los mejores 100 discos del 2013. Justo cuando iniciamos con este proyecto, se empezó a formar como un lado B de FESWY, que es el trabajo para cine o trabajo para cortometrajes. Nos han buscado mucho para eso y hemos musicalizado cortometrajes de animación. Hicimos el Cine Minuto, el Festival de Cine de Guadalajara. Hicimos el Cine Minuto, el Festival de Cine de Guadalajara. Es la dualidad, es alas y garras y es reconocer tu sombra para poder proyectar tu luz. Hicimos el Cine Minuto, el Festival de Cine. ¡Ah, ah, 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 ah!